Genops, no, esperalo, 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 marcar, dale Genops, mete la panza, bien, ay que pena, bueno, pero la detuvimos un poquito, la detuvimos un poquito, palo canta Santibeli, mirá, bien nene, lo que tenés la bola de cristal, que grande el Santi, banca un toque, antes de seguir viendo el video, si es que lo estás mirando y no sos un ortigo ahí se fue, le tenemos que dar gracias a los miembros del canal que empezaron a caer de a poquito, tenemos acá, a ver si me sale, tiki, 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 son un montón, vamos a ir sumando de a poco, paso a paso a paso, seguimos con el video, les agradezco infinito el apoyo, me siguen en todos lados, me donan 5 mil dólares por stream, así que así vamos a crecer, pa' arriba, hagamos video. Hola amigo, buenas noches, ¿qué hace Esteban, guada? Bienvenido, ahí estamos de volumen, ahí estamos, capaz que estoy muy bajito yo, ¿qué pasó? Julián González se sumó a la Vivo Banda, bienvenido amigo, con esa sub vamos a mandarle derecho viejo. ¿Cómo andan amigo Banda? Espero que bien, si me seguís en un videotech, si no me seguís también, con estos pelos hechos mierda, y este pequeño daño que tengo acá en la napia, que parece que me hubiese querido meter un piercing, un tipo que tiene problemas de cataratas. Vamos a jugar con el Corinthians Team, recuerden que estamos en vivo en Youtube, estamos en vivo en Kik, si me querés seguir en alguna de las dos, me haces un favor enorme, no tenés que poner plata, tenés que venir, hacerte una cuenta, suscribirte, y comentar boludeces como todas estas hartas de tarajos que me siguen a mí, que cada vez somos más, que eso es peligroso. Ojo con lo que hacen, vamos a jugar con el Kunimi, con la banda de Ribeiro. Le voy a dar play porque yo no sé cuánto voy a tardar en ganar un partido, porque el otro día hicimos un stream y ganamos dos. Hola Félix, bienvenido, pitazo inicial para vos. Bueno, a ver, Víctor. El Víctor y Sarno de toda la vida. Vamos a volumenear un poco. Ahí estamos viendo el sonido, ¿no? Canten el apóstol ustedes, no sean boludos. Cortó a Villagi, papá. Y la agarra Satrustegui, bien cara. Y el Satrusta se tiene que escapar de Víctorino porque me detona la pierna. Palo en alto. Arranquemos el vivo bien. Arranquemos el vivo bien. No lo arrancamos bien. Ok. Me paró el cabezazo de Satrustegui con un puñito común. Es una muy mala noticia. Pasa Navairo. ¿Qué mal arrancamos? Dale, dale, dale. Correlo, correlo. No seas boludo. Chito va a patear el tipo de puñito. Va este, va a patear. La pasó. Buenas noches de Avellaneda. Ahí apareció Good Have Mercy que siempre tira la saludeta de Avellaneda. Bienvenido, pa. Ese cabezazo es un encano y te rompe todo. Boludo, es impresionante. Me lo ponchó como si nada. Sano de aire. La baja. Lo encara Pugger. Pugger rompe. Y me quedó algo vacío. Y me quedó algo vacío, puede creer. Qué mala suerte. Sano, balón bajo. Corintian Recolibre. No tiene marca. Y Sano me va a meter la primera batata de la noche, muchachos. Qué injusticia. La injusticia es real. Porque tu niña va a estar ganando 1-0. Mirá, voy. Pugger se la había sacado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Pelota para Raya. Y encano Raya. El Raya en Gosling. El Raya en Gosling. La madre. Se entró, boludo. Se entró. No pudo parar. Bien. Bambo el Pela. Mirálo, mirálo, mirálo. Mirálo al 9. Dámela, dámela. Diego, Diego le hice. Como el Kani. Como el Kani en el 94. Jito me sale a marcar. Le pego. Se la doy en la cara. Pasa de largo. Va la bomba. Gol nuestro. Tranquilo. ¿Qué capital subas a ver? ¿El 1 o el 2? Es el 2. Pero no es el juego original. Es un hat room que estamos jugando con un equipo de brazuka que es el Corinthians. Amigo Javier. Me compré un family. Me voy a jugar los Ninja Gaiden. Mandale, cuete. 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 No tengo respiro para tomar un mate. Agarre el 11. Vamos, vamos. Hay que recuperar esta brochita. La va a pasar No la pasó, pero lo pusimos Es importante Atroden Vamos, carajo Patea el 10 La regaló Nosotros Nita No, en el área nos hacen boludeces ¿Te viene a marcar un tipo? Rechazamos Pelota al cielo y que sea lo que Dios quiera Me cayó a mí Me queda Riverio Uy, qué bien Qué buen pase Dale, Moreno Pasa, 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 pasa Dale, Moreno Quedan 13 minutos Pasa, 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 pasa Listo, me doy mano a mano Me doy mano a mano Solo Solo y sin marca Esto tiene que ser gol Le voy a patear de al lado Yo te voy por YouTube Y es una verga el chat Llega tres horas después en el comentario Mirame desde Kik Desde Kik Creo que es ¿Quién está ahora? Esteban creo que está Lo que pone lo que leo inmediatamente Tarda, no sé Dos segundos Qué bueno que se puedan ver los comentarios De diferentes cosas Exacto ¡Golazo! Bien Mirá Esteban Esteban está en Kik Escribe y cae Por eso estoy abriendo entre las dos La otra obviamente es una plataforma de streaming YouTube es una plataforma de videos Pero como la gente me sigue en YouTube El grueso de mi público está en YouTube Prendo en las dos Hasta que ustedes mismos digan Che, vamos a la otra que anda más rápido Pero bueno Lo bueno es que yo puedo streamear En las dos plataformas la ve Y me permite este Feedback Chicos, dos, uno Igual el arquero me tapó el tiro Decí que uno se atrusta ahí Y se tiró el palomita Y embocamos Clave que patear el tiro libre Un flaco cualquiera ¿Me entendés? Ah, ¿Quién fue el que había puesto? Santi Santi Bellis Que, claro Me pone un comentario De una jugada Y yo lo leo por ahí Kik recién comienza Mientras más tiempo Estés acá mejor Eso me viene al pelete Yo le estoy tratando de meter Cuando llego a 75 miembros Miembros, no 75 subs 75 subs Ya puedo monetizar el canal Estoy lejos Somos 32 Pico Yito combo sano Esto lo voy a buscar adentro Como caído Si No creo que lo atajemos Lo bueno es que sea compatible Lo malo es el chat Más malo que muertos aquí Por eso te digo Si querés que Que te lea con más inmediatez No sé, Fernando Seguime de ahí O te tipea desde ahí No pueden pararme ni a mí Esa no te voy a matar Chicos, tengo el hack room mío Debe estar Al 80% Por ejemplo ¿Ustedes quieren que lo arranque a jugar? Y voy corrigiendo errores sobre la marcha O voy completando cosas sobre la marcha Porque yo una vez que lo empiece a jugar Lo voy a subir para que ustedes lo descarguen Obviamente Estoy en esa disyuntiva Si empezar a jugar Que el primer tramo Lo tengo ya Está bastante pulido Es muy raro que haya algún error Y a medida que vamos avanzando Corrijo cosas Obviamente no va a ser en vivo Eso lo voy a tener que subir de a capítulo Porque si hay algún error Lo tengo que hacer de vuelta Eh... Se atrope Y... Tira una pared, papito Bien, pasó Se atrusta Dos minutos quedan ¿Me tenemos otro? A ver No, encargo Ahí Ahí, mirá Ganaba a ir ¿De qué se trata? Es la Master League Del Pro Evolution Del 6 Me salió Shito Me la va a sacar, boludo Me cayó, me cayó, me cayó Milla ahí Me sale el arquero No, me cagó Mateo La perdí Qué pena Me tendría que salir con Navairo, boludo No ahí Me cagó el arquero Es la Master League Arrancamos en Primera División Después Jugamos el Ascenso Recordamos cuando estábamos en la B Alegamos otro equipo Que es el equipo que ascendimos Después jugamos La Copa La Copa de Liga Después jugamos la Eurocopa Después jugamos la Champion Todo con un equipo De la Master League Que es el original Castoro, Miranda Ruki Jadik Vamos entre el tiempo Dos a dos Sigamos en carrera No nos dispersemos Arranca o no arranca la Vigoneta Estábamos bien, boludo Pero no El tiro de Sano No lo pagan Ni pedo Tuve mala suerte recién Porque nos podríamos haber ido 2-1 Y qué pena Que la pelota me quedó Con mi Shaggy Con el arquero La idea era que me salga antes Cuando se la di al 10 Y que mi Shaggy empuje atrás No nos saliera a jugar Reto A ver si sale A ver si no sale Vamos a tocar acá Bien Sin que No No quería que me marque Bueno Hoy patié desde acá Y Con marca Fue más efectivo que solo Uh, lo volé Ay, pero me lo detuvo, boludo No, mirá que mala suerte Rechazó y le cayó a Sano Pero tiene munculo a todo cuerpo Tenés para hacer contenido A pleno Sí, porque Bien de rada Porque ahí Aparte los equipos son los Los truchos ¿Verdad? El Manchester United Se llama Manred Está en London No sé cuánto Están como Me vino alto Me vino bajo Están mal escritos El Portman se llama Pompi Como en el PES Que no tenía las licencias Bajo Me vino Bajo Baja No, vamos, boludo Ese chico Dáselo al River Dáselo al River Ahí Es un partido Donde no hay sorpresas Este, eh O sea Si le estamos dando A los mejores Para que Vacune A no ser que haya algún penal No quiero arriesgar ¿Viste? Va River El River El River El River Navairo Ahí tenés Mirá Lo que estaba diciendo recién El Cabezazo Moreno El Cabezazo Moreno 3, 2 Navairo Tic Mete la Coca Mete la Coca 3, 2 Un mate A la salud De nuestro amigo El Tigre Que está de vacaciones Que es el creador De esta belleza Carioca A la cual yo La maquillé un poquito Con estas boludeces De que tengan nombre Los jugadores Y demás Pero el juego En si es el mismo Así que Que tenga buen descanso Amigo Tigre Y me alegro mucho Que le haya ganado Al Turro de Santana El otro día Que lo vi Que transpiró literalmente La camiseta Así que Un abrazo enorme Chito Vas a cobrar El tiro de oscuridad Claro Me va a tirar a la mierda Bueno Foul De derrada Uy boludo Eso es un trueno Que no se me corte el string Concha la madre Un trueno Terrible Sano Y Sano tiene chilena No Quedate 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 Sano tiene chilena La paso Genots No Espéralo Espéralo Marca Dale Genots Mete la panza Bien Ay que pena Bueno pero la detuvimos un poquito La detuvimos un poquito Palo Canta Santibeli Mirá Bien nene ¿Por qué tenés la bola de cristal? Que grande el Santi Un visionario papá Vamos a cuidarla esta Como se fece oro Entonces Que maestro El Santi Vélez Palo Quedate tranquilo Bigote Pega el palo Pega el palo Toma vivo Me dice Toma pago Impresionante Flaco Una lectura De la jugada Se viene con todo Esta noche Por acá Por ahora Tranqui Viene granizo En algunas horas Si Mi hermana Anduvo Por Temperley Hoy Y me dijo Que estaba Granizando Vamos Vamos Corintian Aguante Nosotros Esa Tilste Le prende Un boleón Me cae a mi Miyagi Barón Bajo El arquero El arquero Está caído Prende El emilla El sensei Le duele ¿Vos sabés que acá lo cocino? Me sale el arquero Dejala pasar Se rifó Se rifó Se rifó Penal Bien 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 Acá está Lo que le dio De la inmediatez Del chat El pateador Del penal Va a surgir Más rápido Ya te digo A ver ¿Quién lo patea? ¿Quién patea? La bolea De la grulla Con Miyagi Y casi la meto Así estuve Casi Casi Qué raro Un brasileño Comprando el bar El morocho A la derecha Bueno Por el morocho Creo que te referís A Navairo Y Navairo ¿A la derecha De quién? A la derecha Mía De el arquero Navairo entendió Lo que vos quisiste decir Y pateó Donde correspondía Y Tuki Dos peponas Navairo Bien Nosotros Bien Nosotros Coronamos Con el poste De Santibélis Que el chabón Hace Futurología Vamos Vamos Hay que aguantarlo 4-2 Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Del arquero Mala mía Pero vamos Corintia No, no Te entendí Igual Ustedes eligen El pateador A donde lo pateo Lo designo yo A veces Te entrena Ahí en el juego Para hinchar las bolas De hecho Si lo pateaba A la derecha Lo erraba Cheeto Salo de cabeza Y Pugger Que va a dejar la vida Pero no llega Se estiró Pero no llegó No pasa nada Pugger Te queremos Cuatro minutos No Cuatro minutos No Ocho minutos No tengas un poco de tiempo Chico Porque cuatro minutos Ay, perdón Estoy con el cuatro Porque metimos el cuatro Tres Seis minutos Es un poquito Larguín Tenedla, tenedla, tenedla Perfecto Se la damos Ahí Aderrada No, ni No Porque la granita No, boludo Me dejaste sin pase Ahora, estúpido Bueno, ahí Ahí con Genoth Pelota para Genoth No te me vayas Seis Raya Ahí El arquero Es un regalo De cualquiera Y es medio malo Sí Jaula del bigote Vamos, vamos bien Vamos bien Tírate una pared Ahí Vamos a hacer Este igual Balón bajo No me sirve Ay, perdón Tómate Pelota para Riberio ¿Cómo se llama el compañero de Víctor? El que mete la capocha Sano No, la bajo Tengo para patear 120 No me alcanza No, se lo harían a Bayro No, lo voy a patear Ahí Pelota para Miyagi 40 segundos en el reloj Hola Marce ¿Qué hace? Papá Bienvenido Sale Yito Lo vamos a engatusar Cae en la trampa Como buen boludo Saluteo y balón bajo Eh, no No, no, no Nada, vamos a circular Esto está 4-3 Ya termina El árbitro Mira la hora Y el Kunimi Me parece que la va a tener adentro Raya Me sale el 3 Y acá ya no me queda camino Tengo que patear La engancha Raya Y va fuerte ¡Qué golazo! Bien Raya Ahí liquidando Todas las cuestiones Jotame el centro a mí Boludo Que la engancho de surga Sabes como lo cocino Y la metió en el fondo de la red Bien nenito Bien el pelado No me tenías confianza No te quiero mentir Pateé porque terminaba Mirá los Raya Boludo Ahora vamos a dársela de aire Qué bien 5 pitucas le metimos Al Kunimi Ah muchachos Lo que me costó Hacer el escudito Del Del equipo de soda En el partido 1 No sabía dónde mierda encontrarlo El simbolito ese De la escuela Lo que tardé Por suerte quedó Bastante pintoresco El de la quita Fue más fácil La deja pasar Ya está Víctor Ya perdiste Pa Y bueno A veces no se puede ganar Ya perdiste Ya está Ya perdiste No te enrosques Boludo No te enrosques Son cosas que pasan Está todo bien Andá 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 tranquilo Andá tranquilo Víctor No te vuelvan loco No te vuelvan loco Pa Level up Para los pibes Todos subieron de nivel Gente Partidazo Nos vemos en el capítulo que viene Contra Gremio Que tienen a Meón Y a Ricardo Stafusati El delantero colombiano Que todos conocen Que todos nos vemos en el capítulo que viene